¡Suscríbete al canal! Una de las cosas que a mí me encanta de nuestra cultura es que todavía en marzo uno se está felicitando Y ya en noviembre empezamos a felicitarnos por el año que llega Muy contentos de que podamos estar juntos aquí Si son tan amables, por favor, vamos al libro de Santiago, capítulo número 3 Santiago, capítulo número 3 Hemos titulado el sermón de esta mañana, Procura la verdadera sabiduría Procura la verdadera sabiduría Santiago, capítulo número 3 Para introducir simplemente voy a leer el verso 17 al 18 Aunque luego vamos a explicar el contexto Dice el verso 17 Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura Después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos Sin vacilación, sin hipocresía Y la semilla cuyo fruto es la justicia Se siembra en paz por aquellos que hacen la paz Alguien decía que la vida es realmente difícil Pero siempre será más fácil cuando tenemos la sabiduría de Dios En la mayoría de las dificultades Un elemento que es común cuando se acrecientan esas dificultades Es nuestra simpleza Simplemente no somos lo suficientemente sabios Para muchos de los desafíos que Dios trae a nuestra vida En general, nos hemos conformado con vidas muy ordinarias Y eso no podrá ser superado A menos que aprendamos a tener más en cuenta a Dios Y muchas veces nosotros ni siquiera sabemos Cómo encontrar esa sabiduría que tanto necesitamos Y es ahí donde este pequeño libro Llamado Santiago Viene a ser de una ayuda tan especial para nosotros El autor inspirado, Santiago, al inicio de su carta Trae una de las promesas más maravillosas Que encontramos en las escrituras En Santiago 1, verso 5 dice Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría Que la pida a Dios El cual da a todos abundantemente Y sin reproche y le será dada A mí me encanta como la traducción aquí introduce esto A todos dará abundantemente Esa es una excelente noticia Esa es una maravillosa promesa para nosotros ¿Tú necesitas sabiduría? Entonces Santiago dice Pídela Pídela a Dios Eso es el punto Ese es lo que tienes que hacer La parte más difícil del proceso Es admitir Que realmente necesitamos Esa ayuda de Dios Por eso es Que si tú estás listo para admitir Para reconocer Para confesar Que necesitas de Dios Si tú estás listo para humillarte delante de Dios Y decir Señor ayúdame Te necesito Mi vida es un desastre Mis relaciones están acabando Entonces Santiago dice Dios está listo Dios está dispuesto a ayudarte Pídela la sabiduría Dios promete que la dará abundantemente Una aclaración todavía en la introducción Hay una diferencia muy grande Entre lo que es conocimiento Inteligencia Y lo que es sabiduría En la manera como la estamos estudiando aquí Cuando hablamos de conocimiento Eso se refiere generalmente A acumulación de hechos Inteligencia, capacidades Cuando hablamos de sabiduría En cambio Es entendimiento Para entender Qué significan esos hechos Y más que eso Tener el discernimiento Tener el entendimiento Para aplicar lo que sabes A una mejor vida Sobre todo Una vida más cercana a Dios Tú pudieras ser La persona más inteligente del mundo Y aún así Tener una vida triste Tener una vida ordinaria Tener una vida miserable Cualquiera Puede darte conocimiento Pero sólo Dios Puede darte sabiduría Sólo Dios Puede darte sabiduría De hecho Santiago dice Literalmente La sabiduría Que viene de lo alto Viene de arriba Refiriéndose Es divina Es de Dios La pregunta Es esta ¿Cómo es la sabiduría De Dios? ¿Cómo poder entender En la práctica Esa sabiduría? Y eso es justamente Lo que Santiago Quiere hacer En este capítulo 3 Él comienza Con una pregunta retórica Dice Santiago 3 Verso 13 ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido Entre vosotros? Es una pregunta Y es una pregunta Que él mismo Va a responder En términos De una propuesta Si eres sabio Si eres entendido Entonces Deberás mostrarlo ¿Cómo? Demostrando tu inteligencia Porque sabes Muchas cosas No Dice Santiago Que muestre Por su buena conducta Sus obras En mansedumbre De sabiduría Esto es extremadamente Importante Para Dios La sabiduría Se mostrará No en habilidades Intelectuales Sino en un carácter Transformado Por su gracia La sabiduría No termina En conocimiento La sabiduría Termina en transformación Si eres sabio Deberás evidenciarlo Con el carácter Con el carácter De tu vida Lo que Santiago Está diciendo Esto es un laboratorio Estamos en el terreno De las aplicaciones Aquí no hay teorías ¿Quién es sabio ¿Quién es sabio Y entendido Entre vosotros? Que lo muestre Por su buena conducta Sus obras En mansedumbre De sabiduría Y lo primero Que el autor De la carta Hace Para diferenciar Es hacer un contraste Y él empieza Negativamente ¿Qué no es La sabiduría De lo que estamos Hablando? Dice el verso 14 Al verso 16 Pero si tenéis Celos amargos Y tenéis Ambición personal En vuestro corazón No seáis Arrogantes Y así Mintáis Contra la verdad Esa sabiduría No es La que viene De lo alto Esa sabiduría Es terrenal Esa sabiduría Es natural Esa sabiduría Es diabólica Porque donde hay Celos Y ambición Personal Allí Hay confusión Y toda cosa mala Lo que Santiago Está tratando Aquí De descifrar Ayudarnos A entender Cómo luce Esa sabiduría En la práctica Negativamente Tú no puedes Decir Consistentemente Que tienes Sabiduría De Dios Cuando lo que En tu vida Se muestra Que hay Pleitos Amargura Engaño Hipocresía Santiago dice Eso es justamente Una contradicción Esa sabiduría Si se puede Llamar Sabiduría Eso es natural Eso es terrenal En los términos Que estamos tratando De enfatizar Eso es ordinario De hecho Para ser Más preciso En la fuente De donde procede Eso es diabólico Es contrario La pregunta Entonces Cómo luce La sabiduría De lo alto Y Santiago Entonces Pasa a darnos Siete marcas Características Que identifican Invariablemente Lo que es La sabiduría De lo alto Dice el verso Diecisiete Pero Ahí está El contraste Pero La sabiduría De lo alto La que viene De Dios Es Primeramente Pura Después Pacífica Es amable Condescendiente Llena De misericordia Y de buenos frutos Sin vacilación Sin hipocresía Y lo que yo quisiera Esta mañana Es Examinar Nuestro texto Para ser Edificados Y más que edificados Ser desafiados Animados A entender Cómo Dios Describe Lo que es La sabiduría Que viene De lo alto Siete marcas De la verdadera Sabiduría En primer lugar Dice el La sabiduría De lo alto Es pura El texto dice Primeramente Pura Porque Dios Es santo Porque Dios Es puro Todo lo que viene De Dios Es así Es como Él Santiago En la lista Introduce Esto Y dice Primeramente Es un énfasis Profundo En el idioma Original La idea Es esta Antes de que Empecemos De hablar Para que no Nos confundamos Antes de hablar De detalles Déjame explicarte Lo primero Que tiene que tener El sello Indispensable Pureza Pureza La palabra Allí Implica Un carácter Sincero Moral Y espiritual En el idioma Original La palabra Que se usa aquí Tiene que ver Con integridad Espiritual Integridad Moral Una conducta Libre De celos Amargo Libre De ambiciones Libre De arrogancia Esa palabra Que se usa aquí Aparece Relacionado Al Señor Jesucristo Escuchen esto En primera de Juan Un texto muy conocido Capítulo 3 Verso 3 Dice Y todo aquel Que tiene Esta esperanza Puesta en él Se purifica Así ¿Cómo qué? Así como él es puro Ahí está la palabra Como Jesús Se purifica Alguien decía Muéstrame un creyente Y yo te mostraré Una persona Cuyo corazón Tiene deseos Puros Deseos Santo En la parte Más profunda De su ser Cada creyente Debe anhelar Hacer la voluntad De Dios Servir a Dios Amar A Dios Cuando el salmista Describe esta realidad En una de las más grandes Confesiones Que se registran En la palabra Dice el salmo 51 Versos 6 y 7 He aquí Dice él Tú deseas La verdad En lo íntimo Y en lo secreto Tú me has Hecho conocer Sabiduría Purifícame Con sopo Y seré limpio Lávame Y seré Más blanco Que la nieve Un verdadero Criente Odia El pecado Desde lo más Íntimo De su ser El Espíritu Santo Viene a su vida Y genera Un anhelo Ferviente De perseguir Lo que es puro De perseguir Lo que es limpio Santo Bueno Y honesto Es interesante Que En esta descripción Que vamos a estudiar De la sabiduría De lo alto Cada una De estas Siete características Guarda Una relación Muy estrecha Con la descripción De las bienaventuranzas En Mateo capítulo 5 Cuando el Señor Jesucristo Ustedes saben Mateo capítulo 5 6 7 Está contenido Lo que se llama El sermón del monte Para alguno de aquellos Que no está muy familiarizado Con la idea El sermón del monte Fue un sermón Que se dio en un monte Esa es la idea Pero fue el mejor Predicador del mundo Que lo dio El Señor Jesucristo Una de las porciones Del sermón del monte Describen el carácter Del cristiano La bienaventuranza Y es interesante Que Santiago Convalida Sincroniza Cada descripción De esa sabiduría De lo alto Con la bienaventuranza Por ejemplo Mateo capítulo 5 Verso 8 Dice Bienaventurados Los puros De corazón Porque ellos ¿Qué pasará? Vean a Dios La palabra Verán Ahí en Mateo 5 8 Puede ser traducida Entenderán Los puros De corazón Realmente Entienden a Dios Verán a Dios Comprenderán Lo que Dios Es Hebreos 12 14 Lo pone en estas palabras Busca la paz Para con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá al Señor Nadie entenderá Lo que pasará Por tanto ¿Queremos ser sabios? ¿Queremos esa sabiduría Especial De lo alto? En primer lugar Tenemos que cultivar La santidad La santidad En segundo lugar Dice Pero la sabiduría Que viene de lo alto Es primeramente pura Y después Pacífica Muy interesante La conexión En segundo lugar Pacífica En el idioma original La palabra significa Amante de la paz Promotor De la paz Otra vez Se sincroniza Con una de las Bienaventuranzas Mateo 5 9 Dice Bienaventurados Los que procuran La paz Pues ellos Serán llamados Hijos de Dios Ahí está la conexión Otra vez Déjenme Ilustrar El contraste ¿Qué es lo contrario? A ese espíritu De paz Que se genera aquí Hay gente Que lo que su vida Muestra es Que son generadores De conflictos Agitadores Convulsionan Donde quiera que están Prefieren 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 Pelear Antes Que hablar Gritan Cuando debieran Escuchar Nunca dan Un paso De reconciliación Porque siempre Creen que tienen La razón No les preocupa Encontrar Un término Medio Porque son Un puente Roto Ustedes Saben lo que es Un puente Roto En los campos Aquí Cuando llueve Mucho En esos pueblitos Pequeños Hay un puentecito Cuando el río Pasa por el puente Está roto El puente No se puede pasar Ni de aquí Para allá Ni de allá Para acá Hay gente así Están en un asunto Se trancó El juego Es la idea Son agitadores Que rompen La paz No promueven Esta Y el término Encuentra Una especial Aplicación Cuando estamos En medio De los conflictos Cuando estamos En medio De los conflictos Ya leíamos Los versículos Anteriores Se habla De una paz Una sabiduría Que es terrenal Que no es espiritual Que es diabólica Causa caos Donde quiera Que va Pero la sabiduría De Dios Es diferente Cuando una persona Exhibe Sabiduría De lo alto Es una persona Llena De paz Es una persona Que genera Sanación Es una persona Que promueve La reconciliación Es una persona Sabia Es una persona Amante De la paz Cuando llega A un lugar Impacta El lugar Reconciliando Gente Trayendo la paz A sus corazones Hay gente Que reconcilia Hay gente Que divide La sabiduría Es pacífico Esta persona Porque ya Está en paz Con Dios Él está en paz Consigo mismo Y por tanto Él puede promover Una atmósfera De paz Salomón En uno de sus Proverbios Lo describe así Dice Proverbios 1430 El corazón Tranquilo Da vida Al cuerpo Pero la envidia Corrompe Los huesos Viene la idea Un corazón En paz Trae vida Cuando hay Engaño Envidia Eso corrompe Si deseamos Cultivar La sabiduría Divina Debemos Renunciar A todo Espíritu De violencia Debemos Renunciar A todo Espíritu De amargura A todo Espíritu De provocación A todo Espíritu De odio La base De esta paz Está conectada Con la primera Marca De la sabiduría Que es La pureza Hay paz Porque primero Hay pureza De corazón Decía alguien Escuchen esto Una persona Decía esto Yo nunca he visto Una disensión Entre dos amigos Un conflicto Entre dos amigos Una ruptura En una iglesia Una rebelión En ningún estado Una guerra Entre dos países Una controversia Destructiva De ningún tipo Que no tuviera Su origen En una impureza Del alma Todo comienza Con un problema De corazón No hay pureza Por tanto Hay problemas De paz Déjenme decir Yo estoy convencido Que la mejor manera De entender Estas cosas Es graficándolas Yo le voy a traer Una ilustración De uno de los personajes Más populares De la Biblia Que se llama Sansón Yo voy a usar La historia De Sansón Para escribirle Una persona Que no conoció La pureza Una persona Que no conoció La paz Y como su vida Terminó Yo quisiera Que vean Gráficamente Lo que estamos hablando Los primeros dos elementos De la sabiduría De lo alto Pureza Paz Ninguna de las dos Tuvo Sansón Yo quiero por favor Que vayan conmigo A jueces Capítulo 14 Esto va a ser Un desafío Para mí Porque yo voy a tratar De resumirles Tres capítulos De jueces Carlos decía Tenían cinco segundos ¿Cuántos segundos Era que los maestros Tenían? Yo a ver Cómo volamos Yo lo que voy a tratar De inspirarlo a usted De que en su casa Usted lea jueces Y yo aquí Lo que le voy a poner Un dulcito A ustedes Para inspirarlo Pero la historia Es esta En jueces 14 Yo voy a ir allá A destacar algunas cosas Y narrarle La historia Una historia De un hombre Que no supo Cultivar La paz Y cómo Terminó Cómo él Pagó mal Por mal Y lo que sucedió Todo comienza Con una historia De una pequeña Ciudad En la tierra De Israel Llamada Zora Una ciudad Muy pequeña Zora Geográficamente Está a unos Veinte kilómetros Al oeste De Jerusalén Y en esa pequeña Ciudad Había un hombre Llamado Manoah Manoah Estaba casada Con su esposa Y era estéril Y Dios En un milagro Extraordinario Le da un hijo Cuando no se esperaba Llamado Sansón Sansón Viene Por la descripción Del ángel Que se le apareció Tenía que ser Nazareno Eso significa Apartado Para Dios La vida De un Nazareno Apartado Para Dios Era muy complicada Era muy restringida Porque era Alguien Que Dios Iba a traer Con un propósito No se podía cortar El pelo No podía Tocar un cadáver No podía Beber Bebidas Alcohólicas Había un paquetón De restricciones Con eso Pero la gente Estaba muy contenta Los filisteos Estaban abusando De hecho Los filisteos Estaban avanzando Estaban ganando Territorio Había una gran Aminaza Al pueblo De Israel Aunque en este Momento Se respiraba Un poquito De paz Todo el mundo Sabía Que había problema Había tensión Y Sansón Viene a ser Ahora El enviado De Dios Para liberar Al pueblo De Israel Y juzgar A los filisteos Eso es en general Ahora A unos Treinta kilómetros De distancia De Zora Había Una ciudad Allí Llamada Timnat Y era ya Conquistada Por los filisteos Ya estaban allí Entonces Tomen la idea Muy pocos Kilómetros Está esta ciudad Zara De Jerusalén Y un poquito Más para allá Está territorio Enemigo Por así decirlo Con eso En mente Escuchen La historia De Sansón Jueces 14 Verso 1 Y Sansón Descendió A Timnat Primer error ¿Qué hace este tipo Buscándose problema Con la cosa Enemigo Porque él Tiene que ir Para allá Él sabe La amenaza Que hay Y no solamente Eso Un problema Que se revela En su vida Tenía problema De pureza Tenía problema Con las faldas Tenía problema Con las mujeres ¿Saben lo que pasó? ¿Cómo Sansón? Cuando él fue allá Dice el verso 1 Y vio allí A una mujer De las hijas De los filisteos Les robó el corazón Y dice el verso Cuando regresó Se lo contó A su padre Y a su madre Diciendo Vi en Timnat A una mujer De las hijas De los filisteos Ahora pues Tomádmela Por mujer Este muchacho Tiene problemas De la cabeza Él fue allí Vio a una mujer Y él Esa es la mujer mía Yo quiero que me case Ahora si ustedes Son los padres De un hijo Sansón Usted tratará De que no se enoje Ese muchacho Usted entiende La idea Sansón Tiene mucha fuerza Lo mejor Que usted puede tratar De manejar La psicología Para que ese muchacho No se enoje Entonces ¿Qué hicieron los padres? El muchacho Le dijeron Mira acá Pero Les respondieron Dice el verso 3 A su padre Y a su madre No hay mujer Entre las hijas De tus parientes O entre todo Nuestro pueblo Para que vayas A tomar mujer De los filisteos Incircuncisos Si los padres De Sansón Hubiesen sido De la Ibi Lo que le hubieran dicho Ven acá Pero no hay una muchacha En Emi aquí En el ministerio ¿Cómo tú te vas a ir Para la calle Acá no problema Entonces ¿Cómo va a ser La relación con los suegros La tradición familiar? Es un problema Pero Sansón Estaba poseído Por sus deseos Y dice aquí Pero Sansón Dijo a su padre Tómala para mí Porque ella me agrada O sea O sea O sea Aquí no hay lugar Para discernir Me gusta Y se acabó La discusión Y su padre Y su madre No sabían Que esto Era del Señor Porque él Buscaba ocasión Contra los filisteos Pues en aquel tiempo Los filisteos Dominaban a Israel Esto es una cosa Interesante En la historia La lujuria En el corazón De Sansón Era un problema De su corazón Dios Iba a cumplir Su propósito A pesar Del pecado De Sansón Pero su pecado No se justificaba Por el propósito Sansón Pudo haber cumplido Injusticia Al llamado de Dios Pudo haber Alcanzado Su bendición Pero por entregar Su corazón A la impiedad Y a la falta De paz Aún cuando Dios Logró su propósito Sansón Fue destruido Y eso es interesante Aquí Entonces se cogieron Para allá Para hacerle la historia Esta es la mujer mía Etcétera En el camino Yo les voy a ir dando Descripciones De algunas cosas Sansón iba con los padres Para visitar a la muchacha Era una hora de camino Dicen los estudios Sobre la palabra Y en el camino Se le apareció Un león A Sansón Para darle una idea De quién era Sansón Se le apareció Un león Él se desvió Del camino De los padres En un momento Un león Le asaltó Y él Dice la vida Lo destrozó Con la mano O sea Como a nosotros Se nos aparece Un mosquito Y usted le hace así Eso fue tan irrelevante Que Sansón Ni se lo dijo A sus padres Usted puede creer esto Él se desvió Un ratito Destrozó A un león Y cuando vio A los padres A otra vez Ni se lo dijo A ellos Dice la vida Llegó Una de las muchachas Se armó la boda Escuchen esto En esos tiempos La boda Eran de siete días Ok Siete días Celebrando Saltando Haciendo muchísimas cosas Al séptimo día Todo el mundo Se iba para su casa Y quedaba Consumado El matrimonio El esposo Yo no sé Si te ha habido Una boda Últimamente Pero en la boda Moderna Hay algo que se llama La hora loca Eso es un buen nombre Para lo que pasa Porque la gente Se pone loca De verdad Usted sabe Lo que hacían En estos tiempos En la hora loca Hacían adivinanzas Pero eso es Si aburrido ¿Qué usted quiere? Ahí no había televisión No había DJ No había música No había béisbol Eso era La diversión Era adivinanza Cuando la boda Se da Los filisteos Obviamente Los enemigos Ellos mandaron Treinta hombres A la boda Como para decir Nosotros queremos Estar claros Que es lo que está pasando Aquí Salomón entonces Le propone A los treinta hombres Una adivinanza Yo estoy tratando De resumirle todo esto Te va a tener que leerlo En su casa Pero la idea es Fue relacionada Con el tema Del león Que lo asaltó Y Como eran siete días Los hombres dijeron Ano la adivinanza Salomón hizo un trato Sansón hizo un trato Gracias Y entonces Si ustedes me adivinan Le voy a dar esto Esto lo voy a poner En general Si no adivinan Ustedes van a tener Que darnos la misma Ok Esa es la idea A los cuatro Los hombres Ya dijeron Tenemos siete días Cuando iban cuatro días Y los hombres Ni tenían ni idea De cuál era la adivinanza Entonces empezó La violencia Ellos fueron donde La novia Y le dijeron Mira acá Tú has traído Este hombre aquí Para avergonzarnos Tú usa tu inteligencia Se lo va a poner En dominicano Usa tu psicología Y sácale la respuesta Porque nosotros No vamos a pasar vergüenza Es más Si tú no nos das La respuesta Te vamos a quemar A ti y a tu papá Eso es mucha presión Para una novia Yo no sé si ustedes Están de acuerdo conmigo La novia Entonces empezó La psicología Y le dijo Ay tú no me amas Tú no me quieres Sansón Tú no me haces Esta adivinanza Y entonces No me la dices Y él dijo Pero yo ni a mis padres Les he revelado La adivinanza Ustedes eso fue un error Si usted está casado Joven aquí Nunca meta a sus suegros En este asunto Porque se complica más ¿Sabe lo que pasó Con la mujer Cuando él le dijo eso? Oigan esto Verso 17 Mas ella lloró Delante de los siete días Que duró el banquete Usted puede imaginarse En la luna de una mujer Llorando todo el tiempo Que le duele la cabeza Que no sé Todas esas cosas Sansón se desesperó Y le reveló el asunto Y entonces Los hombres adivinaron Y Sansón se enojó Y aquí empieza El ciclo de venganza ¿Saben lo que hizo Sansón en el enojo? Fue a una ciudad Que quedaba 60 kilómetros De distancia Mató 30 hombres Y le trajo El compromiso Que él había acordado Y su guía fue tan grande Que él se fue A la casa de sus padres Imagínense eso El séptimo día De la boda El novio se desapareció No volvió más Y lo insólito sucedió El papá de la novia Dijo ¿Y qué vamos a hacer? Porque esta fiesta ya El costo de esta fiesta Yo no lo puedo coser otra vez Yo no puedo dejar a mi hija Yo solo estoy poniendo En dominicano Yo no puedo dejar a mi hija Esperando así ¿Saben lo que hizo? Miren el último versículo Aquí en Jueces 14 Pero la mujer de Sansón Fue dada al compañero Que había sido Su amigo íntimo Ustedes pueden creer esto El mejor amigo de Sansón Es como si el papá dijera ¿Quién es ese que está ahí? Ese es el mejor amigo Llámamelo Fulanito ¿Cómo que tú te llamas? Pedro Yo te tengo una buena noticia Y una mala noticia La buena noticia No se va a sorprender la boda La mala noticia Tú eres novio Ay, pero ahí mis padres Lo verán por Facebook No sé, pero hay boda Se resolvió el asunto Una solución salomónica Que no le fue bien Todo estuvo maravilloso Hasta que Sansón Apareció otra vez Capítulo 15 Verso 1 Después de algún tiempo En los días de la siega Del trigo Sucedió que Sansón Visitó a su mujer Con un cabrito Y dijo Llegaré a mi mujer En su recámara O sea Este hombre no tenía Como asesor Oigan cómo Él fue a recobrar Su esposa Con un cabrito Llévalo un ramo de flores Un helado bon Algo Pero un cabrito Y el papá le dijo No, yo no te voy a dejar Entrar El papá dijo Realmente pensé Que la odiaba Intensamente Y se la di a tu compañero O sea La prometida mía Ahora es esposa De mi mejor amigo Esa es la idea Y se denó de enojo Sansón otra vez Esto es enojo No hay paz Aquí Sansón dijo Esto es así Pues entonces Esto es una trama Que ustedes me han hecho Aquí a mí Los filisteos Yo me la voy a vengar Y dice el texto Que él entró al cultivo En los tiempos antiguos Era muy común La venganza Que se tuviera en cuenta El cultivo Porque si la siembra Se aniquilaba El pueblo Iba a estar en problema Trescientas zorras Sansón agarró Le puso La amarró Por las patas Le puso una antorcha Y la puso a volar Y se quemó La siega entera Usted se debe imaginar Esas zorras Como drones Ahora Es como si Sansón Cogió zorras La hizo drones Fuego Y la puso a volar Los filisteos ¿Y quién hizo eso? Bueno Eso fue Sansón Porque su suegro Se le dio la esposa Al amigo Y él se enojó Ah es así Pues entonces Te vamos a quemar Quemaron Al suegro Conseguí Fue donde estaba ¿Qué es lo que tú estás haciendo Muchacho? ¿Sabe el problema Que tú no estás haciendo? Tenemos que entregarte A mano del enemigo Y Sansón dijo Pero no me maten No, no Te vamos a entregar Lo amarraron Imagina Sansón Lo amarraron Cuando llegó Los filisteos Que querían que Sansón agarró Y mató Yo no sé cuánto Ahí están Los números Más violencia Sansón Siguió En su vida De falta de pureza De falta de paz Llegó otra mujer Dalila Y los filisteos Dijeron Esta es Fueron de Dalila Y le dijeron Mira Tenemos un problema Nosotros sabemos que Sansón está contigo Necesitamos que tú Le descubras el secreto De su esfuerzo Ustedes saben la historia Dalila se le puso al lado Y le dijo Mira Que lo que te hace Y Sansón Tres veces Le dijo una cosa Falsa Pero a lo último Ella le aplicó La psicología De las mujeres Otra vez Igual que la otra Tú no me amas Tú no me amas Tú no me quieres Y Sansón Le dijo lo que había Y entonces Agarran a Sansón Le quitaron los ojos Y Sansón Pasó a hacer La burla De los filisteos En medio de una celebración Mandaron a buscar A Sansón Para que fuera Como el entretenedor De la cosa Y Sansón Al joven Que lo guiaba Porque estaba ciego Le dijo Acércame a las columnas Era un edificio Muy grande Y él le dijo Acércame Onde están las columnas Le creció el cabello A Sansón Otra vez Y Dios Le devolvió Su fuerza Tiene que ver Cómo terminó Jueces capítulo 15 Verso 28 Sansón invocó al Señor Y dijo Señor Dios Te ruego Que te acuerdes de mí Y te suplico Que me dé fuerza Solo esta vez Oh Dios Para vengarme Ahora de los filisteos Por mis dos ojos Y Sansón Y Sansón Hació las dos columnas Del medio Sobre lo que el edificio Descansaba Y se apoyó Contra ella Con su mano derecha Sobre una Y con su mano izquierda Sobre otra Y dijo Sansón Muera yo Con los filisteos Y se inclinó Con todas sus fuerzas Y el edificio Se derrumbó Sobre los príncipes Y sobre todo El pueblo Que estaba en él Así que los que mató Al morir Fueron más Que los que había matado Durante su vida Y murió También Sansón Ahí está la historia Qué historia Tan triste La historia De Sansón Ilustra Esto Un hombre Que no conoció La paz Un hombre Que estaba gobernado Por sus deseos En por exato Lo que mató A Sansón Fue la falta De sabiduría Lo que mató A Sansón Fue La falta De temor De Dios No conoció De paz La pregunta es esta ¿Y nosotros? ¿Cómo nos consideramos Nosotros? ¿Podemos nosotros Decir que somos Promotores de la paz? ¿Podemos nosotros Decir que somos Promotores De la reconciliación? Santiago dice La sabiduría Que viene de lo alto Es primeramente Pura Después pacífico En tercer lugar Es amable Es amable Dice Santiago El idioma original Esa es una palabra Muy hermosa Y que de hecho Ha dado mucha dificultad Para ser traducida A nuestro idioma Algunos dicen Es dulce Racionalidad Significa Amable No agresivo No se molesta Fácilmente Es una persona Razonable Es la idea Es paciente Aún en medio De la dificultad Es paciente La bienaventuranza Describe un carácter Así Dice Mateo Sin concidoso Bienaventurado Son personas Son personas Que no conocen Venganza Son personas Que aprenden A confiar En Dios Aún cuando son Ofendidos Es una característica Que se muestra Sobre todo Cuando estamos Bajo presión Es una persona Amable Sabe hablar La verdad En amor Una pregunta ¿Cómo respondes tú Cuando estás Bajo presión? Alguien decía Si tienes que gritar Pierdes Si tienes que amenazar Pierdes Alguien decía Si pierdes la calma No puedes ganar Si mantienes la calma No puedes perder Amable Internamente Es un fruto Del Espíritu Santo Es dominio propio Que mantiene El resto De ser En moderación Él sabe Ganar Sin avasallar Él sabe Ceder Él sabe Aprender Nosotros Necesitamos Ese tipo De sabiduría Cuando nosotros Manejamos Aquí en la calle Con el tráfico Que hay Necesitamos Esa sabiduría Cuando alguien Nos interrumpe Diciendo Cosa importante Cuando alguien Nos ofende Cuando alguien Nos grita Nos amenaza Cuando estamos Trabajando Con personas Difíciles Cuando nuestros Amigos Nos fallan Los padres Necesitamos Esa sabiduría Para poder Encaminar A nuestros hijos Es pura Es pacífica Es amable En cuarto lugar Es condescendiente Una versión De la reina Valera Dice Es benigna La sabiduría De lo alto En cuarto lugar Es benigna Es una persona Que está dispuesta A ceder En el conflicto Describe a una persona Que es fácil De tratar Esa es la idea Es una persona Enseñable Lo contrario Es una persona Terca Ostinada Desobediente Complicada Cuando se dice Gentil Aquí Es una persona Que se somete Fácilmente A las reglas Es una persona Fácil Es una persona Que coopera Es una persona Que avanza Y nuevamente Es una de las Características Que se describe En la bienaventuranza En Mateo 5 Dice el verso 3 al 5 Bienaventurados Los pobres En espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Bienaventurados Los que lloran Porque ellos Serán consolados Bienaventurados Los humiles Porque ellos Heredarán La tierra De nuevo Cuando decimos Gentil Es una persona Con la que uno Se siente cómoda Es una persona Con la que es fácil Tratar No estamos hablando De una persona Sin convicción No estamos hablando De una persona Que vuela Con el aire No Tiene profundas Convicciones Pero no tiene Necesidad De estar Constantemente Discutiendo Sobre esas cosas No es una persona Rébil Que le dice Que todo así Por el temor No Es una persona Segura De sí misma Que sabe Poner la gentileza Por encima De la pasión Es sabio Él es motivado Él es motivado Por lo que ama No por lo que teme Él responde Al desafío Con sabiduría Es una persona Fácil Para reconocer Sus errores Es una persona Humilde Él cree que Cualquiera Tiene algo Que enseñarle Entonces la pregunta Es esta ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? Tú piensas Que responde Fácil A la amonestación ¿Te es fácil Reconocer Cuando estás equivocado? Es decir Las personas Piensan Cuando van a hablar Contigo Ah no Es fácil Yo solamente Tengo que decirle Es una persona Muy fácil De conversar Tú eres fácil Para perder Los estribos Para una persona Calmada Sabes escuchar Amablemente Aún con personas Que difieren De ti Es decir Tú valora más El aprender Que el ganar Tú estás dispuesto Y abre tu corazón Para eso Es una persona Que sabe escuchar Más que lo que sabe hablar Es una persona Gentil En quinto lugar La sabiduría Que viene de lo alto Está llena de misericordia Y buenos frutos Llena de misericordia Buenos frutos Hay dos cosas Conectadas Aquí Es una compasión De corazón Que mueve A la acción Dice primero Lleno de misericordia Un corazón Compasivo Implica Una preocupación Por las personas Que sufren Esta es una Persona Que tiene una sabiduría No solo para Perdonar A quienes le ofenden Sino para A auxiliar A aquellos Que están En necesidad Que están sufriendo Son personas Que demuestran La misericordia Que de Dios Han aprendido Otra vez Eso se describe En Mateo capítulo 5 En la Bienaventuranzas Dice Mateo capítulo 5 Verso 7 Bienaventurados Los misericordiosos Porque ellos Porque ellos Recibirán ¿Por qué? Misericordia Eso es sabiduría De Dios Eso es una evidencia De una fe salvadora Eso es una evidencia De una vida Transformada Es lo contrario Al egoísmo Una persona Centrada en sí mismo Todo lo que piensa En él En él En él Esto es contrario A eso Es una sincera Preocupación Por los demás Esa compasión Mueve A la acción Una manera De entender Ese lleno De misericordia Es esta Hacer a los demás Lo que Dios Te ha hecho a ti Hacer a los otros Lo que Dios Te ha hecho a ti ¿Qué te ha hecho Dios A ti? Piensa en el último año Para poner esto En contexto ¿Cómo te trató Dios? ¿Cómo te ha tratado Dios? Dios te ha bendecido Si estás lleno De misericordia Entonces bendice A los demás Dios te ha perdonado Entonces perdona A los demás Dios te ha levantado Cuando has estado Bajo en tu ánimo En tu vida Entonces sea Un instrumento De bendición Para levantar Y animar a otros Que están así ¿Cómo te ha tratado Dios? Y eso es exactamente Lo que un hombre Sabio Va a reflejar Una actitud De compasión Es una persona Que mantiene Fresco en su mente Las misericordias Que ha recibido De Dios Él no se olvida De lo que Dios Ha hecho con él Y dice Lleno de frutos Y eso es la acción El lleno El lleno de misericordia Es la compasión En el corazón Llenos de frutos Del espíritu Quiere decir Que eso lo mueve A actuar No es en teoría Bienaventurados Los que tienen Hambre Y sed De justicia Dice Mateo 5 6 Pues ellos Serán saciados Esta es una persona Que encuentra Satisfacción Sirviendo a otro Es la idea Lleno de buenos frutos Es una actitud Que cultiva Hacer el bien En sexto lugar Voy rápido Para el tiempo Dice Sin incertidumbre La sabiduría De lo alto Es sin incertidumbre Literalmente Es imparcial Es la idea Es interesante Que esta palabra Que aquí se traduce Incertidumbre Este es el único lugar En el Nuevo Testamento Donde el término aparece En el idioma original Esto es impresionante Significa Inquebrantable Significa Que no está dividido En su compromiso Significa Que se mantiene Firme En lo que ha hablado En lo que ha opinado En todo momento Es una persona Libre de prejuicios Es una persona Que no se mueve Por favoritismo No hay vacilación No hay cambio Es consistente Es imparcialidad Mateo 5.16 Dice Así brille vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas acciones Y glorifiquen al Padre Que está en los cielos Aplicado a la vida espiritual Lo que esto significa Es que es una persona Que dice la verdad Todo el tiempo Él no cambia la historia Dependiendo de la audiencia Él no trata a un grupo Con más privilegios Que a otro Es una persona Que es lo mismo En público Y en privado Es imparcial No se maneja Por prejuicios Una de las cosas Que más problemas Causan las relaciones Nuestras Es la inconsistencia Ser inconsistente Ser inconsistente Somos una cosa Los domingos Y otra cosa Los lunes A veces decimos Que nos Aman Si lo complacemos Pero si le decimos La verdad Entonces viene La acusación Hay gente Hay gente Que le encanta Que le digan Lo que ellos quieren Cuando nosotros Estamos en consejería Los pastores Una de las cosas Que le digo a los hermanos Mi trabajo Nuestro trabajo No es decirte Lo que tú quieres oír Nuestro trabajo Es decirte Lo que tú necesitas oír Porque nuestro compromiso Es con Cristo A nosotros No nos interesa Ganar afectos Y para eso Hay que engañarte Eso no es amor Eso se llama conveniencia Eso no es Sabiduría de Dios Y finalmente En séptimo lugar Dice Sin hipocresía Literalmente En el término En el idioma original Es sincero Totalmente Genuino Implica una actitud Donde no hay falsedad La sabiduría Nunca Podrá estar Divorciada De la integridad Esa es una de las razones Por la que yo amo tanto Un libro Que se llama Sabiduría Integridad Y sabiduría Esa es la visión De esta iglesia Integridad Y sabiduría La sabiduría No puede venir Donde hay falsedad La sabiduría No puede generarse Donde hay Hipocresía Se refiere A un hombre Sin máscara En los tiempos Antiguos Los griegos Donde había Muchas obras De teatro Un mismo personaje Podía Representar Diferentes Personajes Usando máscara Era en el camerino Se cambiaba la máscara Y salía al escenario Representando otra cosa Eso está muy bonito Para una obra de teatro Pero para la vida real Eso es una desgracia Eso es una tragedia Aquí se habla De una persona Sin engaño Que no tiene dos caras Cuando hablas Con una persona así Tú no tienes Que preguntarte ¿Qué será Lo que me quiso decir? Porque habla claro No hay metamensajes Ese es el clima De la verdadera Sabiduría Y el resultado Dice Santiago Aquí en el verso 18 Es este La semilla Cuyo fruto Es la justicia Se siembra en paz Por aquellos Que hacen la paz Los pacificadores Que siembran en paz Producen una cosecha Se llama Justicia Tanto la ira Como la paz Producen una cosecha Pero son totalmente Diferentes La ira Cosecha Violencia Odio La paz Produce Justicia Abundante Es una cosecha De misericordia Y amor Es una cosecha De amabilidad Y perdón Es una cosecha De sanidad Y reconciliación Si sembramos Discordia Cosecharemos Odio Si sembramos paz Cosecharemos Justicia ¿Qué aprendemos Entonces Vivir una vida Como esta Requiere mucho La gracia de Dios Necesitamos La gracia de Dios Me encanta Cuando el autor Inspirazo Dice Siembra Es una semilla Todos nosotros Estamos sembrando Y necesitamos Sabiduría Los padres Sembramos semilla A través del trabajo De constante De criar A nuestros hijos Los misioneros Van a lugares Donde Cristo No es predicado Para hablar Del amor de Dios A ellos Están sembrando También Necesitan Sabiduría Sembramos semillas De paz Cuando pasamos Un tiempo En oración En lugar De enviar Un correo Lleno de odio Y de enojo Sembramos semillas Saludando A otros Con una sonrisa Dispuestos A servir Sembramos semillas Amando a nuestros enemigos Haciéndoles el bien Sembramos semillas De paz Cuando decidimos No difundir Un rumor Que no tiene Fundamento En un sentido Muy profundo Sembramos semillas De paz Cuando somos Fieles A Dios Fieles A Dios La buena noticia Es esta Santiago dice ¿Crees que te Hace falta Sabiduría? Pídela Pídela Hermanos Si esa debe ser Nuestra oración Señor Dame esa sabiduría Señor Dame ese corazón Puro Dame un corazón De ser pacificador En vez de un divisor Dame la gracia Para yo responder Amablemente Cuando yo Tenga gana Por dentro De defenderme Señor Líbrame de sentir Que yo siempre Necesito Protegerme Ayúdame a confiar Más en ti Abre mis ojos Para que yo pueda Ver las personas Lastimadas A mi alrededor Y necesitadas Y yo encuentre Complacencia No enfocado En mí mismo Sino en servir A lo demás Líbrame del Favoritismo Líbrame De la parcialidad Señor Dame una vida Con un corazón Que sea un libro Abierto Transparente Úsame Úsame para plantar Semillas Que produzcan Una gran cosecha Para ti Señor Dame de tu gracia Para yo vivir Una vida extraordinaria Llena de tu gracia Y de tu paz En la mayoría De los casos Nuestros problemas Se acentúan Por nuestra simpleza Por nuestra falta De sabiduría En general Nos hemos conformado Con vidas Muy ordinarias Y eso no será Superado A menos Que aprendamos A tener más En cuenta A Dios Que el Señor Nos ayude Que el Señor Nos conceda Esa sabiduría Celestial Para que podamos Vivir Por encima Del ordinario Para que podamos Vivir Diferentes Para la gloria De su nombre